Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo completar el desafío épico Barret vs los Abominables en Final Fantasy VII Revive. El método que uso para completar este desafío es el de usar magia Spiro Plus sin parar para matar rápidamente a todos los enemigos. El equipamiento, mejoras de arma, habilidades y materias que indico son las que recomiendo para este método en concreto. En la descripción del vídeo encontraréis consejos para completar cada ronda. Tendremos que completar todos los desafíos de Charlie para conseguir el logro trofeo, la pesadilla de los píxeles y también para conseguir uno de los tesoros de Johnny para conseguir sus 4 logros trofeos correspondientes. ¡Gracias! 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 娘 Justo evac straciendo noch ¡Gracias! 있는 그래도 volje acabas otra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fight up! ¡Gracias! ¡Argh! ¡Asshole! ¡No stop now! ¡No stop now! ¡Legman to fire! ¡Want some more? ¡BRAAAAHHH! ¡Legman! ¡Oh, this one's gonna burn! ¡Slide up! ¡Fuck on me! ¡Argh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!